¿Cómo se ha intentado preparar una intervención lo más dinámica posible? He intentado preparar una intervención lo más dinámica posible y centrada mucho en la experiencia, pero intentando ofreceros algunos aspectos claves que he ido encontrando en mi recorrido como terapeuta ocupacional en diferentes países. He trabajado en seis países diferentes, ahora justo acabo de aterrizar porque he estado un mes y medio impartiendo clases en la Universidad de Rabat, que no sé si sabéis que el grado de terapia ocupacional empieza a desarrollarse de manera muy potente y muy interesante en el continente africano y Marruecos empezó su primera promoción de terapeutas ocupacionales el año pasado y este año han comenzado la segunda promoción y yo soy una de las profesoras que forma parte del comité académico, del ISPIT Rabat, entonces acabo de llegar de ahí, también seguro que cuando os vaya contando aspectos de cooperación me surgirán cosas que acabo de vivir con los estudiantes y los compañeros de Marruecos. Se he titulado Terapia ocupacional y cooperación internacional porque, fijaros, yo me gradué en el año 2002 y me gradué en la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. Es una carrera que elegí de manera vocacional, había leído un libro que no sé si conocéis que se llama El Pía del Jaipur de un autor que es bastante inteligente y por eso vive cerca de Alicante, vive en Finestrar, aunque él no es de aquí, pero aquí se vive muy bien y él vive aquí, que se llama Javier Moro. Él hizo un libro que se llama El Pía del Jaipur donde habla la historia de una terapeuta ocupacional inglesa que marcha a India y hace una prótesis que es la prótesis del Jaipur. Yo nunca me he dedicado a hacer prótesis ni nunca he trabajado en rehabilitación, pero cuando yo leí ese libro tuve claro que quería hacer esta carrera, quizá para que me llevara a donde me ha llevado luego. Entonces me gradué ahí y os comento esto porque mi formación académica era una formación académica que tenía un perfil bastante particular, es decir, yo no tuve referentes docentes como tenéis vosotros la suerte, profesores de terapia ocupacional, mis profesores eran referentes de otras disciplinas, con lo cual cuando yo terminé mi carrera se sumaba al desconocimiento que yo tenía de mi profesión el desconocimiento también que algunos de mis profesores tenían, porque yo entre profesores tenía profesores de anatomía, profesores de fisiología, eso no implica que puedan desconocer la terapia ocupacional, pero si estoy hablando del año 99 donde la terapia ocupacional tampoco está tan en auge como está ahora. Sí que es cierto que si carecí de referentes teóricos, sí que la Universidad La Complutense me proporcionó un marco de autoaprendizaje muy fuerte. Yo recuerdo, mi apellido Zango, entonces soy la última de la lista normalmente, y yo recuerdo que nos organizábamos porque no nos gustaba mucho ir a clase, nos organizábamos para ir a buscar los apuntes a la biblioteca, y entonces eso hacía que tuviéramos un proceso de autoaprendizaje que, por ejemplo, mis alumnos en la escuela, la EWIT, no tienen. Ellos esperan que llegara clase, que se les dé todo el PowerPoint, todo el material, y si les pudiéramos subrayar los apuntes, mejor. No sé si vosotros esperáis lo mismo. ¿Esperáis lo mismo también aquí? No. No creo que sea algo particular de la escuela donde estoy ahora, creo que tiene que ver mucho con el sistema educativo actual, y con un sistema educativo que es actual y que está vigente no solo en determinados contextos, sino que podría decir que está vigente a nivel nacional, y es un sistema educativo muy pasivo. El estudiante ahora mismo en el aula es un estudiante que es pasivo, es un estudiante que viene a recibir, pero fijaros que cada uno de vosotros, no sé cuál es la media de edad, pero rondaréis, ¿estáis en tercero de carrera? Los 21, 22, habrá gente que tenga menos, a lo mejor no, pero a lo mejor gente que tenga más. Todos venís con una experiencia vital, todos tenéis un aprendizaje personal, todos tenéis experiencias ocupacionales desde que nacisteis, entonces no sois cubos vacíos de aprendizaje. Os explico esto un poco para que veáis un poco el marco en el que me formé, ese fue el marco en el que yo me formé. He llamado llaves y puertas porque es verdad que yo creo que os ponía aquí, bueno, primero quería agradecer, no sé si lo he dicho al principio, pero si no lo vuelvo a reiterar a Desi, que es la coordinadora de la asignatura, y a las compañeras del departamento de la escuela, y a vosotros por estar aquí, no sé si es de manera obligatoria o voluntaria, pero me da igual, estáis aquí, y sin vosotros no podría dar la clase, y al compañero que se encarga de los medios audiovisuales antes de comenzar. Y fijaros, os ponía aquí esta frase de Julio Cortázar, que es uno de mis escritores favoritos, es un escritor argentino, no sé si le conocéis, ¿os suena a Julio Cortázar alguno? ¿Sí? Un libro que se llama Rayuela, ¿os suena? Bueno, genial, pues mira, ya tenemos muchos puntos en común. Que hay algunos caminos que uno elige, pero otros caminos que a uno lo eligen. Como os decía yo, cuando empecé y me matriculé como terapeuta, yo me imaginaba como la terapeuta inglesa, haciendo prótesis, órtesis, férulas en un servicio de rehabilitación. Nunca he trabajado en un servicio de rehabilitación. Y todo el tiempo he trabajado en cooperación internacional. Entonces, veis que es verdad que uno tiene determinados planes en su vida, pero luego es que la vida tiene otros planes. Y por eso os ponía aquí esta frase. Y os ponía que os había titulado la conferencia como si fuera un manojo de llaves. ¿Por qué un manojo de llaves? Porque me daba la sensación de que además de, bueno, a lo mejor poder compartir con vosotros algunas cosas que ya están escritas, es decir, cosas del libro de comunitaria, lo tenéis en la biblioteca, si os apetece lo podéis leer. No hace falta que yo os lo cuente de nuevo. Seguro que las profesoras en la asignatura también os lo han contado. Me parecía interesante poder compartir con vosotros algunas cosas que me han ocurrido y algunas reflexiones que como terapeuta he tenido en principalmente cuatro contextos, que son cuatro contextos en los que he vivido durante más tiempo. Prefiero a una media de un año, año y medio, mínimo nueve meses. Y entonces os ponía ahí que principalmente mi llavero tiene cuatro llaves. ¿Y qué significa un llavero? ¿Qué significan las llaves? ¿Qué nos dan las llaves? Nos permiten abrir puertas y ¿qué más nos permiten las llaves también? Aparte de abrir, ¿qué más nos permiten las llaves? Nos permiten cerrar, ¿qué más nos permiten las llaves? ¿Alguien podría hacer alguna otra cosa con un llavero? Bueno, principalmente arrancar, se podrían hacer más cosas, pero lo más básico es abrir y cerrar. Y os ponía que quería compartir con vosotros algunas de las llaves porque yo creo que nuestro conocimiento como terapeutas ocupacionales y el tipo de conocimiento que tenemos y el tipo de enfoque que le damos a nuestra profesión son llaves. Llaves que nos abrirán determinadas puertas y que nos cerrarán otras. Entonces es muy interesante saber desde dónde estoy posicionándome en mi conocimiento. Y posicionándome en mi conocimiento no es sólo el conocimiento que viene de fuera, no sólo es lo que se os imparte en la facultad. Posicionarme en mi conocimiento también es ver qué aspectos del conocimiento me interesan más y por qué y para qué. No sé si me explico con esto. Es decir, vosotros estáis en la universidad, os graduáis al año que viene, si no, ya os queda nada. Y hay un conocimiento que viene de fuera, ¿vale? Pero también hay un conocimiento que vosotros generáis por estar aquí. Hay un conocimiento que tiene que ver con el grupo, hay un conocimiento que tiene que ver con que algunos venís de otros sitios, se imagino. Hay un conocimiento que tiene que ver con enfrentarse a situaciones de frustración, hay un conocimiento que tiene que ver con millones de cosas, ¿vale? Entonces eso es lo que me gustaría compartir con vosotros, ¿vale? Bueno, este es el libro de comunitaria y es lo que os digo que voy a pasar, pero sí que me gustaría remarcar una cosa. Fijaros, en el abordaje de terapia ocupacional comunitaria, que es un abordaje que está ahora como en auge, es un abordaje, es tan antiguo como el surgimiento de nuestra profesión. Nosotros cuando surgimos como profesión, en el año, ¿qué año surgimos como profesión? ¿En qué año se funda la terapia ocupacional? ¿Os acordáis? Uy, no, un poco antes. ¿En qué año? A ver. Fijaros, algo muy interesante, ¿vale? No pasa nada porque no lo sepáis. Se funda en el 1917, pero si yo no sé, solo escuchadme esto y si queréis desconectar después, hacerlo. Si yo no sé, en el año en el que he nacido, si yo no conozco mi historia, no voy a poder defender mi historia delante de nadie. ¿Me explico? Es decir, es verdad que la asignatura de bases conceptuales, que yo además no sé si por suerte o por tal siempre me cae, en las universidades donde voy siempre me cae y siempre la doy, es una asignatura que se hace densa, pero para mí es una de las asignaturas más clave, porque fijaros, algo que me preocupa y que creo que es importante y que por ejemplo en Marruecos los compañeros están tatuándose, tatuándose, es saber cuáles son los principios filosóficos e históricos de nuestra profesión, porque eso es lo que determina vuestra identidad. Yo tampoco me la sabía cuando me gradué, pero ya se encargó el recorrido profesional para darme tortas hasta en el carnet de identidad. Es decir, el primer trabajo que tuve, que fue en cooperación en Centroamérica, en Honduras, hice una formación con profesionales de enfermería y médicos de atención primaria y una de las enfermeras a las que le he dedicado mi tesis doctoral, porque gracias a ella luego tuve que investigar, no me quedó más remedio, levantó la mano y así muy amablemente, con un acento muy lindo, porque ellos hablan muy lindo y son muy educados para hablar, me dijo que mira, que era muy bonito lo que le contaba, pero que no podía argumentar nada de lo que le estaba diciendo, que yo no sabía ni siquiera por qué habíamos comenzado a hacer actividades manuales, que yo no sabía en qué año habíamos empezado los terapeutas ocupacionales a incluir las órtesis y las prótesis o los productos de apoyo, que no tenían idea si trabajábamos con gente de la calle o hacíamos un abordaje social, médico, ¿vale? Y es verdad que aunque me sentó fatal, que recuerdo que además llamé a mi hermana, que también es de la pauta ocupacional, por cierto, que en ese momento no lo era y le dije, mira, si la hubiera podido estrangular, lo hubiera estrangulado, ¿vale? Gracias a ella me di cuenta que si yo no sé el año en el que he nacido, si yo no sé quiénes son mis padres, de qué región vengo, cómo es el nivel sociocultural de mi familia, de por qué se han dado los pasos en mi contexto de determinada manera, no podré defender, no podré saber ni expresarme con claridad ante nadie. Y eso es una de las grandes limitaciones de nuestra profesión. Es decir, los terapeutas ocupacionales no sabemos mucho de nuestra historia. Sabemos mucho de técnicas, pero las técnicas también las saben otros. Hacer una transferencia no solo propia de terapia ocupacional, también la hacen otros profesionales. Y a veces con mayor maestría que la nuestra. Hacer intervenciones psicosociales también las hacen otros profesionales. ¿Me explico? Es decir, es fundamental que os especialicéis en lo que es vuestra herramienta básica. Y vuestra herramienta básica, compañeros y compañeras, es la actividad humana y la ocupación. Esa es vuestra herramienta básica. Y estudiarla desde todos los prismas que queráis. Mirarla por delante, mirarla por detrás, mirarla de lado, mirarla como queráis. Ponerle gafas, ponerle lupas. Pero tenéis que aprender a mirar la ocupación. Porque si no miráis la ocupación, el problema es que os encontraréis con otra Lucy o otro Lucio que os lo diga, pero a lo mejor no tan amablemente. ¿Me explico con esto? Y es que fijaros, yo os he preguntado en qué año surge la terapia ocupacional porque a cualquiera de vosotros os sería impensable que yo le dijera al compañero ¿Cómo te llamas? Joaquín. ¿En qué año naciste? En 98. En 98. Y no lo supiera. Si Joaquín no sabe en el año en el que nació, ni siquiera puede saber, por ejemplo, por qué Joaquín tiene unos determinados conductas, por ejemplo, con relación al ocio que alguien que nació en el año 70 no tiene. Es un ejemplo muy tonto y muy banal, pero fijaros, con solamente saber la fecha de nacimiento y además, si yo no sé la fecha de nacimiento, tampoco puedo saber en qué contexto sociopolítico nació Joaquín. Y eso marca mi movimiento ocupacional. Es decir, fijaros, no sé si os suena, pero desde el año 2006 y en todos los congresos mundiales, ahora mismo se está desarrollando bastante, hay un movimiento muy potente del planteamiento político de la terapia ocupacional. Y alguien puede decir, ahora viene con el planteamiento político, acabamos de tener elecciones, estamos hasta el gorro de los políticos de nuestro país. Pues fijaros, el planteamiento político es crucial, pero no el político del discurso. No hablo de una política del discurso, hablo de una política donde los terapeutas, como agentes de transformación social, seamos capaces de ver cómo nuestras intervenciones tienen que ver y están siempre en una negociación de intereses. Me explico. Si vosotros trabajáis con cualquier tipo de colectivo, por ejemplo, con una persona con enfermedad mental y le proveéis de herramientas para que esa persona pueda solicitar, por ejemplo, la adaptación de cualquier recurso que necesite, y le acompañáis para hacerlo, eso es un acto político. Y ese acto político tiene un impacto no solo a nivel social, pero también tiene un impacto a todos los niveles, también tiene un impacto a nivel económico. De hecho, fijaros, hay una compañera mía sueca que siempre dice que los terapeutas ocupacionales triunfaremos el día que alguien haga una tesis doctoral y pueda demostrar el beneficio económico, o sea, el ahorro de dinero que tiene el gobierno gracias a las intervenciones tipo como la de la terapia ocupacional. Porque a nosotros nos pagan muy poco, pero el gobierno se ahorra mucho dinero con nuestra intervención. Cuando un abuelo se mantiene en su casa y no tiene que ir a una residencia asistida, es un ahorro de dinero brutal. Cuando una persona con una lesión medular es capaz de ir de manera autónoma y no tiene que empobrecerse a costa de toda su familia, es un ahorro brutal. O sea, que no os estoy hablando de la captura del último pez caracol. ¿Vale? Entonces, hasta ahora he dicho dos cosas claves. No sé si he hablado muy rápido o muy lento. Hablo muy rápido en general, ¿verdad? ¿Queréis que hable un poco más lento? ¿Está bien? ¿Me entendéis bien? Dos cosas clave. Una, es fundamental que sepáis vuestra historia. Si Joaquín no sabe en el año en el que nace, no podrá defender quién es frente a nadie. Porque no podrá explicar por qué se comporta y hace lo que hace frente a nadie. Entonces, es verdad que estáis en tercero, pero todavía os queda un año para echarle un vistazo a algún libro de bases conceptuales. Eso por un lado. ¿Vale? Y os lo recomiendo antes de terminar. Porque fijaros, es verdad que aunque luego yo le agradecí a Lucy mi tesis doctoral, el sabor agridulce que a uno le deja nada más graduarse, que a alguien le cuestione, es un poco raro. ¿Vale? Es un poco raro. Me podía haber dado por haber dicho, pues me dedico a otra cosa. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado he dicho algo también muy clave y es, acordaros de que la clave en nuestra profesión y está en el nombre de vuestra profesión es la ocupación. Es la actividad humana. Es la actividad significativa. Tiene muchos nombres, pero es lo mismo. Y la actividad humana no es la tarea, no es la destreza. La actividad humana o la ocupación es aquello que haríais donde no os importaría pasar tiempo. Entonces, lo primero también es, vosotros os habéis preguntado cuáles son los aspectos clave vuestros de vuestra vida ocupacional. ¿Cuáles son vuestras ocupaciones más significativas? A ver, aquella compañera que vaya de negro con el collar este tan chulo que lleva. ¿Cómo te llamas? Lucía, ¿qué es lo que a ti te apasiona? Imagínate Lucía que lo tuvieras todo. Te ha tocado la lotería, te han dado el título, no te hace falta nada. ¿Qué harías? Bueno, iría de festivales. Vale, festivales. Perfecto, Lucía sería de festivales. Vale, ya está bien. He identificado una ocupación que es significativa. Nos quedaría la segunda parte, ¿vale? Que es ver por qué y para qué Lucía siente, ¿vale? Que lo que más le apasionan son los festivales. Y eso sería una segunda parte, pero eso nos requiere un poco más de tiempo. Pero fijaros, yo os estoy dando pistas, ¿vale? Para que empecéis a pensaros de manera ocupacional. El compañero que está aquí, allí, allí. Sí. Sí, ¿cómo te llamas? Pablo. Pablo. ¿Qué es lo que a ti te apasiona, Pablo? ¿Nada? Nada. El deporte, lo ambiguo. Vale, pero eso es muy ambiguo, algo concreto. Salga viajar. ¿Eh? Viajar. Viajar, pero ¿dónde? Por el mundo. Sí, pero yo qué sé, a mí también me gusta viajar, pero yo no me iría, por ejemplo, a... Yo qué sé, a Canistán. Yo no me iría a Canistán. Por eso. Entonces, nos gusta viajar, pero ¿por dónde? Pues por América, es un mundo también. Vale, por... ¿Por qué te gusta viajar? ¿Por qué te gusta viajar? No sé, yo no lo sé por qué te gusta viajar a ti. Yo sé por qué me gusta viajar a mí. Para conocer. Para conocer. ¿Y eso es lo que harías? ¿Eso es a lo que tú te dedicarías si tuvieras todo cubierto a viajar? ¿Sí? Vale, genial. ¿Alguien más? Venga, otro ejemplo. Compañera. Yo viajar. Viajar también. ¿Por qué? ¿Por lo mismo que Pablo? ¿Por conocer culturas? Sí, por ver... Sí, o sea, por conocer culturas, por ver distintos momentos que pueden hablar en otras partes, porque se ha vivido allí, en historia... ¿Habéis escuchado lo que ha dicho Alejandra? Alejandra. ¿Pablo, has escuchado lo que ha dicho Alejandra? ¿Qué le gusta lo mismo que a ti? Sí, eso sí, pero lo que ha dicho. Lo otro ya no. Lo otro ya no. Te has perdido la mejor parte. Bueno, a ver, como os decía, un aspecto clave de nuestra disciplina es la ocupación. Es la actividad humana. Y es verdad que nos pasamos cuatro años, la carrera, nos pasamos cuatro años pensando en la ocupación de los demás. Pensando en ver qué podemos hacer con los demás. Pero fijaros, la carrera empieza cuando empecéis a plantearos quiénes sois vosotros como seres ocupacionales. Porque algo que es importante y que, bueno, no es que tenga cien años, pero mi corta o larga edad, depende de cómo se mire, para vosotros larga, para mí corta todavía, me dice es que yo solo le puedo ofrecer al otro lo que tengo para mí. O sea, yo solo puedo ofrecerle al otro lo que soy capaz de proveerme a mí. Porque, aunque los seres humanos nos consideremos muy especiales, y es verdad que en Occidente se ha premiado mucho esto de que somos únicos y muy particulares y que cada ser es muy especial, y es cierto, cada uno de nosotros es muy especial, siento decepcionaros porque somos humanamente muy comunes. Me refiero que la compañera y yo lloramos por los mismos agujeros. Y que no hay nadie en este aula que no haya experimentado las mismas emociones. Todo el mundo ha experimentado las mismas emociones. Y si no las ha experimentado ahora, las experimentará. De aquí a que nos vayamos, todos experimentaremos lo mismo. De una manera u otra y con una intensidad mayor o menor, pero es un recorrido humano universal. Entonces yo no puedo ofrecerle a nadie lo que no tengo para mí. Principalmente, por ejemplo, yo viajo, al principio viajaba para conocer lugares, luego me interesó más viajar para estar viviendo con la gente, que por eso viví tanto tiempo en los sitios en los que viví, y era viajo para conocerme. Podría conocerme donde vivo, no hace falta viajar para conocerse. Pero es verdad que a veces donde uno vive, las cosas son tan comunes que parece que no pasa nada extraordinario. Aunque todos los días pasa algo extraordinario, pero uno no se da cuenta de lo extraordinario porque lo ignoramos. Pero viajo básicamente por eso, viajo porque cuando estoy en Marruecos y me toca dormir en una habitación llena de hormigas, de repente me doy cuenta que tengo que llamar a mi hermana y decirle, Yadi, llevo dos o tres años donde yo en la habitación no había visto hormigas. O sea, yo no estoy acostumbrada a dormir en una habitación llena de hormigas. ¿Me explico? Pero bueno, no me viene mal, porque yo había dormido en habitaciones llenas de hormigas. Lo que pasa es que se me había olvidado. Yo cuando estuve en Centroamérica viviendo, vamos, hormigas era lo mínimo que me encontraba. Pero se me había olvidado que las habitaciones pueden estar llenas de hormigas. Y no está mal ir a dar clases por la mañana a la universidad y por la tarde llegar a tu habitación y que esté llena de hormigas. No pasa nada. Y así puedo ver si me pongo de los nervios, si me quejo, cómo reacciono, dónde pongo el foco de mi intervención. Entonces, eso es otro aspecto clave. Conocerse es un punto fundamental. Y para conocerse tenéis que saber vuestra historia. ¿Quiénes son vuestros padres? Es decir, ¿quiénes son los fundadores de la terapia ocupacional? ¿Lo sabéis? ¿Cristian? O sea, Cristian. Joaquín. ¿Tú te sabes cómo se llaman tus abuelos? ¿Y tus tatarabuelos? ¿Tú tatarabuelo ya no? Bueno, no pasa nada, porque es verdad que a lo mejor ya habían fallecido, ¿no? ¿Alguien conoce cómo se llamaban sus tatarabuelos? Sí. Pero al menos ¿sabes de dónde eran? Sí. ¿De dónde eran? Pueblo de Albacete. Escuchar al compañero, por favor. ¿De dónde? ¿De un pueblo de Albacete? De un pueblo de Albacete. Vale. ¿Creéis que es fundamental saber quiénes eran los abuelos de Cristian? Y podría comprender más... Uy, ya te he cambiado el nombre, ¿eh? De Joaquín. ¿Y sería fundamental que pudiera saber también quiénes eran sus tatarabuelos? O sea, es decir, ¿le daría más información? Hace así la compañera como que no sabe. ¿Le daría más información? ¿Tú sabes cómo se llaman tus tatarabuelos? No. Pero ¿sabes de dónde son? Hombre, ¿sabes de dónde son mis abuelos? Pues podemos mirar. Pero no lo sabes a ciencia cierta. ¿Y alguna vez, por ejemplo, tus abuelos te han contado algo de tus bisabuelos? No. No. Vale. Empezar a preguntarles. Porque quizá, si podéis saber quiénes eran vuestros bisabuelos, comprenderéis cómo se han comportado vuestros abuelos y comprenderéis vuestros comportamientos. De la misma manera en la terapia ocupacional. Si no conocéis los padres de la terapia ocupacional, no conocéis los abuelos, ¿vale? Que los abuelos serían Pinel, Tuck y otros. Será difícil que sepáis por qué vosotros hacéis determinados aspectos. ¿Vale? Ella lo sabía, ¿no? ¿Tú te sabías que eran Pinel y Tuck y algunos otros? Eso. Sé que está por aquí, pero la información está... Se os ha olvidado ya, ¿no? Vale. Vale. Y ahora me gustaría continuar con una pregunta. Y es, ¿qué creéis, qué retos y qué oportunidades creéis que tienen los terapeutas ocupacionales cuando trabajamos en contextos como el contexto de cooperación internacional? Que ya os adelanto que es un contexto que está en puro auge. Y si no me creéis, solamente tenéis que visitar la página Handicap Internacional, que es la ONG más potente que trata sobre la diversidad funcional. Y podréis ver que a diario se publican más de 15-20 ofertas de trabajo de terapia ocupacional para trabajar en diferentes países del mundo. ¿Vale? Claro, son ofertas de trabajo que requieren una formación específica. De hecho, yo recuerdo que aquí hace... Yo creo que no te conocía yo a ti, Desi, todavía. Hace como 6 años, 7 años, con Paula organizamos un curso de cooperación internacional. Porque en ese momento había muchos estudiantes que querían empezar a trabajar en cooperación, pero no les permitían trabajar porque les pedían una formación especializada. Porque es un ámbito como cualquier otro. ¿Vale? Es decir, si yo quiero trabajar en salud mental, no podría trabajar en salud mental si no sé qué es la esquizofrenia, ¿verdad? Y si quiero trabajar en lesión medular, tengo que saber qué es la lesión medular. Pues a veces los terapeutas ocupacionales pensamos que trabajar en otros ámbitos, como es el ámbito social, solo requiere de ponerse... Ser un poco más guay y hacer lo que uno pueda. Pues no. Es un ámbito de especialización como otro cualquiera. La intervención comunitaria, la intervención en cooperación internacional requiere de una especialización. ¿Vale? Entonces, ¿qué retos y qué oportunidades pensáis vosotros que tienen los terapeutas ocupacionales cuando viajan, como dice Pablo o Alejandra? Cuando viajan y trabajan en ámbitos que no son propios, ¿qué creéis que...? ¿Qué retos tienen? Venga, ahora os toca a vosotros, que yo he hablado mucho hasta ahora. ¿Qué retos hay? El idioma. ¿Eh? El idioma. Primero el idioma. ¿Y el idioma, por qué creéis que es un reto el idioma? En terapia ocupacional. Con la comunidad. Vale. ¿Cómo te llamas? María. María. ¿Tú podrías saber cómo yo me siento sin que yo hablara el mismo idioma que tú? Me podría a lo mejor hacer una idea, pero no sabría a ciencia exacta. A ciencia exacta no. Pero podrías... Por ejemplo, tú estás acariciando a tu compañera. ¿Vale? Eso es una comunicación que es no verbal. Pero tú le estás transmitiendo algo a tu compañera, ¿no? Por ejemplo, ¿le estás transmitiendo rabia? No. ¿Le estás transmitiendo cuidado? Entonces, fijaros, la comunicación, como dice... ¿Perdona tu nombre? María. Es un aspecto clave, pero no es lo más determinante. Porque, aunque en terapia ocupacional nuestra interacción hay diálogo, lo que media entre nosotros es la acción. Yo he trabajado en contextos que, aunque hablaba el idioma oficial del país, por ejemplo, Burkina se habla francés. Trabajé cinco años, ¿vale? Pero en Burkina hay 75 etnias. Y cada etnia habla un idioma diferente. Entonces, yo, que fui la coordinadora del primer centro de terapia ocupacional de todo África del Oeste, y era un centro que, bueno, fue una oportunidad increíble, por supuesto la palabra oportunidad, porque fue un centro que, como no pensé, yo había estado formándome en cooperación, pero nunca pensé que escribiría un proyecto y lo aprobarían entero. Entonces, ¿qué pasó? Que escribí el proyecto como si me lo fueran a dar todo. Y me lo dieron todo. ¿Vale? Entonces, el centro de terapia ocupacional tiene una hectárea de terreno. Es decir, no es una salita en un medio de un hospital. El centro de terapia ocupacional en un D es más grande que el propio hospital. Y pone, centro de promoción de la salud ocupacional. ¿Vale? Entonces, es un centro enorme, donde viene a tratarse gente de todo África del Oeste, con diferentes patologías, porque nosotros en el centro de terapia ocupacional de Burkina Faso no nos centramos en la limitación, o sea, nos da igual que esté trabajando ella, que tenga una lesión de hombro, con fulanita Gutiérrez, que tenga una lesión medular. Porque lo que nos interesa es en qué aspecto hay disfunción ocupacional. Y nuestra intervención es para paliar la disfunción ocupacional. ¿Vale? Entonces, yo, aunque hablo francés, hablo francés como castellano, muchas veces no me podía comunicar con los usuarios. Pero es que entre ellos tampoco. Y nunca sentí que eso fuera un problema. Claro, si hablo un idioma, por ejemplo, ahora que no he estado en Marruecos, con los alumnos, como todos hablan francés, perfecto, pero en cuanto hacía intervención en el centro de salud mental, si quería saber algo más, como yo no hablo árabe, o mi árabe es muy pobre, no puedo entender un discurso psicótico para entenderlo fluidamente, pues necesitaba de alguien que me hiciera de intérprete. Pero fijaros, muchas veces ni siquiera he utilizado la palabra para tratar. Porque tenemos una herramienta que es muy potente, que es la acción. Fijaros la cantidad de veces que vosotros os vinculáis a alguien, por ejemplo, la compañera que ya no me hace caso, la de los festivales. ¿Cómo te llamas? Lucía, hazme caso, que esto no es un festival, pero podría serlo. Muchas ocasiones vosotros interactuáis con alguien a través de lo que hacéis, pero no hay una mediación de la palabra. No sé si me explico. Es decir, la acción humana, vuestra herramienta de trabajo, es tan potente, tan compleja y al mismo tiempo tan sencilla, y parece una contradicción, pero no lo es. ¿Por qué es compleja? Porque requiere muchos ámbitos para llevar un abordaje. O sea, igual que un médico necesita de hacer un estudio exhaustivo para darte el medicamento que palia determinada sintomatología, un buen terapeuta ocupacional tiene que hacer un buen estudio para dar con la ocupación exacta. O sea, tenéis que ser lo suficientemente exigentes como para considerar que cuando le estáis ofreciendo hacer algo a alguien, ese hacer, si es un hacer terapéutico planificado y con una determinada evidencia, tiene el mismo potencial que un medicamento a otro nivel. Lo que pasa es que nosotros hemos considerado que lo que la gente hace es algo como lo que hago yo. ¿Me explico? Como nosotros no pensamos en qué impacto tiene para nosotros lo que hacemos, pues no somos capaces de pensar en qué impacto tiene para el otro lo que hace. Por eso, aunque olvidéis mi nombre, acordaros que cuando le ofrezcáis hacer algo a alguien, sea en una residencia de mayores cualquier cosa, y me refiero a cualquier cosa porque a veces estamos con las personas mayores y les hacemos hacer cualquier cosa. A ver si yo cuando tenga 88 años y esté en una residencia de mayores puede venir la terapeuta ocupacional de turno a darme un dibujo de Mickey Mouse. Porque ese día es que le hago el discurso entero, le hago la clase de bases conceptuales desde el principio hasta el final. ¿Me explico o no? Es decir, nuestras acciones tienen un potencial muy fuerte. Entonces, una limitación o un reto puede ser la comunicación, pero nosotros podemos interactuar con el otro a través de la acción. Entonces, es un reto en cierta medida. ¿Qué otros retos podemos encontrar? Venga. La cultura. La cultura. ¿Cuántos sabéis de ocupación y cultura vosotros? Poquito. ¿Poquito? ¿Conocéis a Michael Iguama? No. Ese podría ser vuestro primo hermano. Michael Iguama es un terapeuta ocupacional japonés que tiene un montón de cosas publicadas. De hecho, es un referente a nivel internacional que creó un modelo que se llama el modelo Okawa de terapia ocupacional. ¿Os suena? Sí. ¿Pero entonces qué? ¿Y no conocéis quién hizo el modelo Okawa? No. ¿Conocéis al menos quién hizo, quién es el creador de los Mac? ¿Quién es el creador de los Mac? De los... De los... Sí. Steve Jobs. Bueno. ¿Por qué os pregunto esto? Porque si no conozco quién es el creador, no puedo entender qué es lo que crea. ¿Entendéis lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿quién tiene... Levantadme la mano, ¿quién tiene Apple? Ordenador, móvil... ¿Quién tiene Apple? Vale. Vale. Venga. ¿Quién sabría decirme qué caracteriza a Apple? Aparte de ser un producto muy caro. Es lo que... ¿Eh? Eso es lo que manda. Vale. Es un producto muy caro, pero ¿qué otros aspectos caracterizan a Apple? El diseño gráfico, por ejemplo. El diseño gráfico. Muy bien. ¿Qué más? Las aplicaciones... ¿Alguien sabe algo de Steve Jobs? ¿Alguien sabe la vida de Steve Jobs? Sí, lo inventó en el garaje de su casa. Sí, lo inventó en el garaje de su casa. ¿Pero por qué iPhone y Apple tienen una caligrafía particular? ¿Por qué? La manzana. Bueno, y la manzana, además. ¿Por qué? Os lo voy a contar muy breve porque si no me desvío de tema. Bueno, la verdad que ya he pasado de mis diapositivas, pero... ¿Por qué? Joaquín, échame una mano, dile a tus compañeros que me escuchen un poco, porfa. ¿Por qué? A ver, ¿quiénes teníais Apple? ¿Levantadme la mano de nuevo? A ver, Steve Jobs fue un hijo adoptivo, no sé si lo sabéis. A Steve Jobs la adoptaron, lo habréis visto ahora hace poco, sacaron una película, por eso se ha hecho más famoso. Steve Jobs es adoptado y su madre biológica, para que le adoptaran, puso una cláusula y es que su hijo tendría que ir a la universidad. Entonces, los padres de Steve Jobs, que eran una familia bastante normal estadounidense, sabéis que para ir a la universidad de Estados Unidos uno tiene que dejarse un riñón, igual que si se pone enfermo. Le adoptaron, pero cuando estaba en su primer año de carrera, pues no había recursos económicos para seguir pagando la carrera y entonces no podía matricularse de las siguientes asignaturas. Entonces, ¿qué empezó a hacer Steve Jobs? Empezó, vivía además de manera bastante humilde, porque eso, no tenía recursos, entonces comía en el templo de los Harekrisnas, no sé si suena a quiénes son los Harekrisnas, aquí en Alicante hay un templo de Harekrisnas. Krishna es un dios de la India, es una deidad india y bueno, no me voy a meter a contaros quién es Krishna porque si no me lío también. Pero bueno, empezó a ir a comer en este templo, ¿vale? Y entonces él empezó a darse cuenta que la gente que iba, o la gente que practicaba yoga y meditación con los Hare, pues tenían un estado de mayor bienestar. Y él iba allí a comer porque los Hare suelen dar una comida vegetariana muy barata, por eso iba allí a comer. Y entonces cuando ya no pudo pagar más asignaturas de la universidad, dijo, bueno, pues como estoy por aquí, estoy durmiendo en las habitaciones de mis compañeros y tal y no tengo nada que hacer, me voy a ir a alguna clase que me interese. Y empezó a ir a unas clases de caligrafía. Claro, en realidad, ¿quién le iba a decir a un tipo que luego ha creado una de las empresas más rentables del mundo que una clase de caligrafía le cambiaría la vida entera? Pero claro, en realidad no fue la clase de caligrafía, solo. En realidad fue algo que él dice en un discurso que además podéis ver por YouTube, hay un discurso de Steve Jobs que hace en la Universidad de Harvard, que dice que en la vida hay que conectar los puntos hacia atrás. Es decir, que yo tengo que ver lo mismo que os preguntaba antes de la historia. Tengo que ver cómo yo voy juntando los puntos de mi historia. Pero fijaros, Apple se caracteriza y tiene, bueno, creo que luego además le vendió el estilo caligráfico, se lo vendió a otra de las grandes empresas de, bueno, todos nuestros ordenadores tienen diferentes tipos de letras gracias a Steve Jobs. Lo que pasa es que el resto de ordenadores no tiene ese valor, porque lo que vende Apple, lo que vende Apple es, primero, que es un diseño diferente, segundo, que no sé si os habéis dado cuenta, pero los móviles, yo no tengo Apple ni iPhone ni ordenadores, de manzana me refiero, pero es verdad que lo he mirado bien, porque muchos de mis estudiantes tienen, y yo digo, yo no me compraría un móvil tan caro si no supiera por qué me lo compro. ¿Me explico? O sea, ¿quién es el tipo que inventó la manzana? ¿Por qué hay manzanas por todos los lados? ¿Por qué la gente se pega para ir a la tienda de Apple en Barcelona? Por eso básicamente empecé a leer sobre Steve Jobs. Entonces, fijaros, tiene como un diseño muy claro y tiene una caligrafía muy particular. Tú no encuentras la caligrafía de los Apple ni de los iPhone en ningún lado. Entonces, lo que vende Apple es exclusividad. Pero os invito a que investiguéis un poco sobre la vida de Steve Jobs para intentar ver. Y aparte de investigar sobre la de Steve Jobs, también os propongo que investiguéis sobre vuestros fundadores. ¿Vale? ¿Qué oportunidades os puede proporcionar estar en un contexto diferente? ¿Qué oportunidades? Hemos dicho algunos retos. Hemos dicho la cultura y hemos dicho el lenguaje. ¿Qué oportunidades os puede dar? ¿Trabajar en contextos diferentes al vuestro? ¿O con gente de diferentes contextos culturales? Aprender cosas nuevas. ¿Vale? ¿Creéis que el aprendizaje de algo nuevo se produce de manera... Es decir, si tuviéramos todos tan claro que aprender cosas nuevas, no viviríamos en una sociedad que discrimina tanto, ¿no? Porque si fuera tan sencillo, ¿verdad, compañero? No sería una cosa de que cuando veo a alguien que se comporta de una manera distinta, es como hay, no hará qué va a hacer este señor. O esta señora. Entonces, ¿qué... Aparte de aprender, ¿qué más nos cuestiona? El diferente o la diferente. ¿Qué nos cuestiona? ¿La enseñanza que no nos entendimos hacia los demás? ¿Nuestra forma de ver las cosas que, al final de los resultados y otros, o...? Ah, por favor. Vale. Por ejemplo, va a ser mucho más sencillo si os digo, ¿qué os cuestiona y qué os pasa a vosotros, que sois terapeutas ocupacionales y deberíais tener una sensibilidad especial? O eso creo yo. Cuando veis a alguien con una limitación funcional, por ejemplo, para entrar en un bar. Cuando estáis tomándoos una caña y veis a alguien que va a entrar con una silla de ruedas a un bar y veis que no puede entrar. ¿Qué os pasa? ¿Fustración, rabia? ¿Alguno pensará, necesitan un terapeuta ocupacional? ¿Qué más? ¿Ayudar? ¿Qué más os... ¿Qué más os... ¿Qué os produce? ¿Podríais...? ¿Eh? Muy bien. Ahí voy. La compañera dice, a mí lo que se me ocurre es cómo podría adaptar el lugar. ¿Por qué a la compañera se le ha ocurrido cómo adaptar el lugar? ¿Tú sabes cómo adaptar los lugares? Bueno. Me refiero... Claro que sabes. Hombre, si cuando termines la carrera es tu ámbito de especialización de opción, serías una experta. Pero vosotros, como terapeutas, sabéis cómo adaptar los lugares. ¿Sí o no? Entonces, como lo sabes, no te genera qué. Como tú sabes cómo adaptar el lugar, o como sabes cómo hacer una transferencia, no te genera qué. ¿Cómo te llamas? Irene. Irene, ¿no te genera qué? Tú te pondrías muy nerviosa si tuvieras que hacer una transferencia o te pondrías más nerviosa antes de haber empezado la carrera. ¿Por qué? ¿Qué ola es la diferencia? Irene. Porque hace, no sé cómo, o sea, no lo sé, ya casi que es como desempeñar... Lo que sea. Entonces, fijaros, la clave para hacer un abordaje adecuado de la diversidad es conocer. Porque si fuera tan sencillo como aprender, no viviríamos en un mundo tan racista y tan discriminatorio. Donde además el diferente siempre es el señalado y donde además, fijaros, nuestra sociedad de consumo está tan articulada que incluso las tiendas de ropa saben que no nos gusta ser distintos y distintas. Y por eso, todos vestimos, entre comillas, más o menos igual, porque el que viste diferente, el que viste distinto, es como si tuviera una bombilla encima de la cabeza. Entonces, por eso, nuestra sociedad es una sociedad que tiende a igualarnos, pero tiende a igualarnos por el miedo que tenemos frente a lo diferente. Entonces, una de las grandes oportunidades de trabajar en cooperación internacional tienen que ver con comprender cuál es el abordaje cultural distinto de una ocupación distinta. ¿Vale? Con comprender eso. ¿Vale? Vosotros, ¿qué creéis que, qué habilidades o qué conocimientos necesitaríais para trabajar en un ámbito, por ejemplo, como en Burkina Faso? ¿Qué creéis que necesitaríais o qué creéis que yo necesite para trabajar ahí? Por ejemplo, ¿creéis que cuando me dieron toda esa pasta para hacer el proyecto, me la dieron y me dijeron, mira, Inda, como nos cae bien, te vamos a dar todos estos millones, tú haz lo que quieras, no justifiquen nada. Y como tú has escrito aquí todo el proyecto de terapia ocupacional, tú a tu trantran. ¿Pensáis que el ministro de Salud de Burkina me dijo eso? No, creo que es seguridad, confianza, pasión por lo que estás haciendo y confiar en que eso tiene una repercusión. Eso que dice la compañera es lo básico, eso es esencial y es fundamental. Pero aparte de eso, fijaros, una de las cosas básicas que necesitamos es saber justificar nuestras acciones, no tanto hacerlas. Y os explico un ejemplo pequeño. ¿Vale? Nosotros como terapeutas ocupacionales a veces sabemos mejor hacer que explicar lo que hacemos y es un grave error. Porque más nos valdría saber menos hacer y más saber explicar. Como por ejemplo hacen los suecos. Los compañeros suecos no mueven un brazo sin saber la explicación exacta del movimiento de brazo hacia la derecha. No hacen un movimiento. Nosotros enseguida, esto es como si fuera una feria, nos contratan una residencia de mayores, un grupo de doce, ahí les plantamos dibujos de Mickey Mouse por todos los lados, las fichas para un lado y para otro, a mover el brazo con una rueda que es lo más aburrido del mundo cuando uno tiene 86 años y ha pasado toda la vida. Esto debe ser apasionante. Pero eso tiene que ver con que es verdad que para dar una ocupación concreta yo tengo que invertir un tiempo. O sea, yo tengo que buscar la evidencia de cómo mi movimiento de brazo impacta en la rehabilitación del hombro. Entonces fijaros, una de las cosas que tuve que incorporar porque no las tenía, os mentiría si os dijera que no lo pasé fatal en Burkina. Porque no las tenía. Yo me gradué en una facultad en la que no me habían explicado que yo tenía que justificar lo que hacía. Yo sabía hacer cosas pero no sabía cómo justificarlas. Ya os digo que vosotros tenéis la suerte de tener terapeutas ocupacionales como profesores. Yo no vi a ninguno porque además me ha pillado zango, nunca me tocaban. En prácticas no tuve ni un referente. Me tiré todas mis prácticas pelando naranjas. Con otra compañera que se llama María Siménez, que se estaba todo el día quejando y yo le decía No, tú no te preocupes, el último día seguro que la terapeuta, que nosotros pensábamos que la monitora era la terapeuta, claro, nos va a explicar por qué hemos estado un mes pelando naranjas. Y María me decía, tía, Ida, que no, que tú eres muy happy flower pero que no llevamos un mes pelando naranjas, que esta tía no sabe lo que estamos haciendo. Y yo decía, que si hombre, como no van a tener aquí un mes pelando naranjas y no van a saber lo que estamos haciendo. Y el último día cuando los iba a firmar, dice, oye, ¿vosotros de qué carrera venís? Es decir, me refiero a que tenéis suerte, ¿vale? Pero aunque no la tuvierais, da lo mismo porque aunque los profesores os enseñen su parte, está en vuestra parte unir los conocimientos que adquirís en las asignaturas para saber justificar vuestras intervenciones. ¿Vale? Entonces, algo que es clave es aprender a justificar las acciones. Yo no hubiera podido ser coordinadora de un proyecto de esas dimensiones si no me hubiera puesto las pilas. Porque cada franco cefa que tenía que gastar, cada franco cefa tenía que justificarlo. Y os pongo un ejemplo. Creo que tengo una foto. Esperad. Bueno, os ponía aquí donde estaba... Aquí os he ido poniendo... Pero me lo he saltado. ¿Vale? Os he ido poniendo como los contextos en los que he ido trabajando. ¿Vale? El primero, como os decía, era Centroamérica. Y os he contado un poco. Mira, la señora que está a mi lado, ¿la veis ahí? Esa es a la que le debo la tesis. ¿Vale? O sea que, bueno, eso os lo he contado. Por lo menos no me lo he saltado. ¿Vale? La señora que está a mi lado, Lucy. ¿Vale? Bueno, algunas otras cosas del centro. Esto es Guatemala. Vale, esto os lo he dicho con mis palabras, pero era esta llave la que os quería regalar. Que es que el que hace se queda en el acto y el que se implica se queda en la acción. Es decir, no podemos hacer cosas sin implicarnos. Que es lo que acaba de decir la compañera. ¿Vale? Después estuve en Marruecos en el año 2005, ¿vale? Porque fijaros, y ahora voy a Burkina que os enseño la foto que no se me pasará. Y es algo que me ayudó también para Burkina. ¿Por qué estuve en Marruecos? Porque me gustó mucho el ámbito de la cooperación internacional, pero me di cuenta que no tenía ni idea. Entonces era una mandá. Y a mí no me importa que me manden, pero me gusta saber por qué me están mandando. Y en cooperación internacional, si tú no escribes el proyecto y ejecutas el proyecto, lo tienes que ejecutar tal y como bien. Entonces yo decía, esto tiene muchas incoherencias. Pero claro, lo tenía que hacer tal cual venía. Entonces dije, bueno, voy a aprender a escribirlos. Y así, si algún día tengo la oportunidad, escribiré yo el proyecto. Entonces dije, bueno, me voy a ir a una ONG en Marruecos para trabajar en una ONG, pero solo escribiendo proyectos. Y estuve casi ocho meses. Fue una experiencia muy dura porque ahora he estado en Rabat, pero cuando fui esta vez, estaba en Nador. ¿Alguien de aquí es marroquí o tiene familia marroquí? No ha venido, ¿no? Es que estamos en Ramadán y probablemente para... ¿Es una compañera o un compañero? Es muy duro hacer Ramadán ahora. Así que... Bueno, entonces, estábamos en el norte de Marruecos y en el norte de Marruecos hay mucha población amasíg. Y fue el año en el que, no sé si vosotros a lo mejor erais muy jóvenes, pero fue el año en el que empezó todo el tema de la valla. Bueno, ahora ha empezado con más auge, pero en ese momento, en el 2005, era el... Escuchar un buen momento. Si no me queréis escuchar, podéis iros, que yo no os voy a retener aquí, ¿vale? Que el tiempo es oro. Así que si no os apetece o no os está interesando, os podéis marchar, ¿vale? Que no me va a importar ni me voy a sentir mal. Entonces, durante todo ese tiempo, lo único que hice fue aprender a formularlos, ¿vale? Y me impactó mucho porque fue la primera vez que yo vi el sufrimiento humano de gente que moría en el monte Gurugú, que es el monte donde va la gente subsahariana cuando quiere cruzar la valla. Todavía lo pienso y se me ponen los pelos de punta, ¿vale? Porque, claro, íbamos con el coche de la ONG y la gente salía desnutrida y, bueno, en condiciones que ya os podéis imaginar. Luego el tema de la valla ha ido dando cola. Pero yo nunca había estado en África antes ni nunca había pensado que viviría en África tanto tiempo. También os lo digo, ¿vale? Entonces, haber estado en esta experiencia en Marruecos, que fue tan difícil, pero aprender muy bien a escribir proyectos fue lo que me permitió que cuando salió la convocatoria de este proyecto, con este compañero de Burkina, hicimos un proyecto, pues como había aprendido, siguiendo todos los pasos, pidiendo todo. Cuando se presentó el proyecto y nos lo dieron, pues lo tuvimos que poner en marcha, ¿vale? Estas son algunas fotos de... Esto también os lo he dicho con mis palabras, que los actos sin palabras son invisibles. Es decir, que si no sabéis justificar vuestras acciones es como si no hicierais nada. Entonces, cuando terminéis, vale más que os toméis un tiempo para reflexionar y decir lo que vais a hacer, que hacerlo. Me ha gustado mucho, tenía unas alumnas marroquíes en Rabat, sobre todo cuatro que son excelentes y creo que van a ser súper punteras a nivel internacional porque pintan maneras. Sobre todo una de ellas, Fátima, que me decía Inda, es que me he peleado con la psiquiatra jefe porque he llegado al centro y estaban haciendo prácticas en una unidad de conductas adictivas. He llegado al centro y he empezado a decirme, venga, eres la terapeuta, empieza a hacer actividades, esta gente se está aburriendo, tienes que hacer cosas. Y ella le ha dicho, oye, tú podrías diagnosticar a alguien sin haber tenido una entrevista, sin haber visibilizado que le pase y tal. Pues yo tampoco. Así que yo hasta la semana que viene no te puedo prescribir ninguna... Dice, no te puedo prescribir, y me encantó eso, no te puedo prescribir ninguna ocupación terapéutica. Y dice que la psiquiatra se quedó como diciendo... Porque en Marruecos además la situación todavía... Bueno, aquí también, es muy jerárquica. La psiquiatra se quedó como diciendo, pero esta pipiola que me está contando. Y a la siguiente semana, que tuvimos en la reunión del equipo, me dice la psiquiatra, oye, ¿tú les has dicho a los estudiantes que no pueden hacer nada, o sea, que está prohibido hacer nada sin justificarlo? Digo, no, yo lo único que les he transmitido es que es tan peligroso darle a alguien una aspirina si no le duele la cabeza, como ponerle a alguien a hacer una ocupación si no es la ocupación que necesita. Entonces, que antes de prescribir cualquier, y de facilitar cualquier participación ocupacional, tenemos que estudiarla. ¿Vale? Entonces, esta es esta frase. ¿Vale? Y lo que os contaba de... Esto es Burkina Faso. Y es un sitio maravilloso. Pablo, si te gusta viajar, este es un país que merece la pena. Aunque últimamente hay un poco de atentados en el norte, pero solo en el norte. ¿Vale? Este es el mercado del pueblo donde está situado el centro de terapia ocupacional. Esta es mi vecina. Este es mi vecino. Esto es un libro que se publicó porque, fijaros, cuando fui dos veces a Burkina, he ido luego todos los años, que he podido. Pero la primera vez que fui, fui porque había hecho mi máster y entonces habían sacado unas becas de investigación. Y entonces, tenía experiencia, como os digo, en Centroamérica y en Marruecos. Y entonces tenía que llamar a una ONG para hacer como las prácticas. Y como a veces la gente en cooperación es un poco particular, porque hay gente que trabaja en cooperación y se va a vivir a otro país pensando que se le van a solucionar todos sus problemas. Entonces, hay gente que trabaja en cooperación que es un poco particular. Entonces, yo dije, mira, le dije a mi hermana, para elegir el país donde voy a ir, voy a llamar a las ONG y la que mejor rollo me dé, ahí voy a ir. Y luego les voy a preguntar dónde están. Entonces, yo llamaba, por ejemplo, yo qué sé. Acción contra el hambre. Hola, tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿Me daba buen rollo la tipa? Oye, ¿en qué países tenéis proyectos? Pues yo qué sé, en Filipinas, en Singapur y en Guinea-Papúa. Pero bueno, la de la acción contra el hambre no me dio muy buen rollo. Llamé a varias y cuando llamé a Medicus Mundi, me cogió el teléfono una tipa de Albacete, Lola, súper maja, súper manchega, y me dijo, sí, no, nosotros tenemos una ONG, pero es muy pequeñita y además trabajamos en un pueblo que es muy pequeño. O sea, esto es como un pueblo de estos de Kriptana o no sé qué me dijo. Un pueblo... Y entonces le dije, bueno, ¿y en qué país está? Y me dice, estamos en Burkina. Y digo, ¿y dónde está Burkina Faso? En África del Oeste. Y yo, pero ¿dónde está África del Oeste? ¿Vale? Entonces, por eso acabé en Burkina. ¿Vale? Entonces, hice esta investigación con mujeres seropositivas, con mujeres con VIH-SIDA, y en el año 2009 le dieron el premio de investigación social Rosa María Calaz a la investigación. Y fue muy chulo porque publicaron este libro que tenéis en la biblioteca porque lo doné en su día, pero también nos dieron mucha pasta y con esa pasta las 15 mujeres que forman parte del estudio tienen unas pedazo casas en un D increíbles. Con lo cual, yo las entrevisté durmiendo entre ratas, pero las 15 mujeres, una está muy malita, que es Madame Windinda, pero el resto de mujeres viven en casas gracias a la investigación. Así que, a veces la investigación es un poco ingrata, ¿verdad? Deciré, pero otras veces te da sorpresas como esta y te invita, ¿vale? Y este es el centro de terapia ocupacional del que os he hablado, que fijaros que no es un centro pequeño. No sé si lo veis. Te voy a llamar Cristian, sé que no te llamas Cristian, pero ya se me ha quedado ese nombre y no lo voy a poder cambiar, así que discúlpame. ¿Lo veis desde ahí bien? Vale. Fijaros, lo que os decía es que... Y con esto acabo. ¿Qué hora tenéis? Las 12.05. ¿Las 12? ¿O sea, llevamos? Ah, una hora. Vale. Con esto que os cuento acabo, ¿vale? Ah, una cosa muy importante, ¿vale? Que además también se la digo a mis alumnos y que eso tiene que ver con vuestra historia y con el año en el que habéis nacido. Y no, por ejemplo, con el año en el que nació Desi o con el mío. Fijaros, una de las cosas que os pasa y que yo veo mucho y que además va... Creo que es importante que podáis trabajar en la medida de las posibilidades es que vuestra generación, por el tipo de... Yo creo que de actividades que tenéis lúdicas y también por el uso de las nuevas tecnologías, hace que tengáis una limitación brutal para concentraros. Es decir, ¿os cuesta la misma vida estar una hora? Me daba la sensación de que llevábamos 5 horas. Y fijaros, os lo cuento esto no para... No os estoy regañando ni mucho menos, pero es algo muy importante y que sí que me gustaría... Esa sí que es una llave que me encantaría donaros. Porque sin concentración no hay nada. No sé si sabéis que, por ejemplo, el yoga y todas las disciplinas, todas las creencias religiosas, todas, incluso aunque vosotros no seáis religiosos, da lo mismo, pero todas las creencias espirituales y todas las técnicas que están actualmente de intervención psicoterapéutica, por ejemplo, como el Mindfulness o otras, que además conozco porque yo soy instructora de Mindfulness, de hecho esta tarde en el máster tenemos clases de Mindfulness, todas, todas se centran en la concentración. Porque sin concentración es imposible que generéis una buena vida. Es imposible. Dios puede tocar la lotería. Vuestra mente va a estar todo el tiempo torturándoos. ¿Me explico con esto? Y fijaros, me daba cuenta, me preguntaba una compañera cuando llegué de Marruecosina y ¿qué es lo que más has notado de Marruecos? Digo, pues aparte de las hormigas en la habitación y de que empezó el Ramadán. ¿Alguien ha estado aquí en Marruecos? ¿No? Lo tenéis aquí al lado. Y además hay vuelos muy baratos a Alicante. ¿Vale? Bueno, aparte de eso, fijaros, una de las cosas que me han encantado de estar en Marruecos, ¿sabéis qué es? Que los alumnos marroquíes tienen una capacidad de concentración brutal. Yo entra... De hecho, teníamos ocho horas diarias de clase. Ocho. No dos. Ocho. Yo entraba en clase, salía de clase y salía nueva. Y decía, pero ¿cómo es posible que luego yo voy a la escuela, a la EWIT? En Suecia también. En Suecia los alumnos tienen mucha concentración. Por eso tienen tanto éxito. O sea, ¿por qué os creéis que las sociedades nórdicas tienen esa rentabilidad? Pues porque cuando están en clase, mis alumnos suecos no están en otro lado. O sea, mis alumnos suecos cuando están en clase, yo no... O sea, si yo miro el reloj, está hasta mal visto. Porque ellos cuando están en clase, están en clase. Y cuando están fuera de clase, están fuera de clase. Y además tienen una cosa muy clara los suecos, y es que como el tiempo es la mayor riqueza. La gente cree que la riqueza es el dinero, pero en realidad, la mayor riqueza es el tiempo. Entonces, nadie gasta su tiempo. Si estoy aquí, estoy aquí, estoy... O sea, voy a saber hasta la última palabra que me has dicho. Porque, hombre, os puede resultar más interesante o no, pero algo de experiencia tengo. Y aunque no tuviera nada, algo seguro que os podría enseñar. Igual que vosotros a mí. ¿Vale? Entonces, los suecos cuando están ahí, cuando yo voy a una clase de los suecos, yo tengo que prepararme mis clases, porque sé que me van a estrujar a preguntas. Bueno, no hubiéramos llegado hasta aquí sin que me hubieran hecho 30 preguntas. Porque están concentrados en todo lo que digo y no se les escapa nada de lo que cuento. Nada es nada. Y si he dicho un autor, al día siguiente me viene la típica de la segunda fila, que se ha leído los cuatro manuales del autor. Y si he dicho una referencia bibliográfica, se ha buscado tres artículos relacionados con la bibliografía. Cuando terminan su carrera y se ponen a trabajar, esa gente genera un éxito que nosotros ni lo soñamos. Porque hacen sus tesis doctorales en un tiempo concreto, porque cuando están concentrados en una acción, nada les distorsiona. Y los alumnos marroquíes, y los alumnos marroquíes también. ¿Por qué? Porque fijaros, los alumnos marroquíes, todos, en Marruecos sabéis que la religión es muy importante. Y en Marruecos se reza cinco veces al día. Esas prácticas de oración, que yo os digo, yo no soy una persona religiosa, pero me refiero a que las prácticas meditativas que tienen que ver con las habilidades del presente que están tan de moda, ¿vale? Y es que cuando llama el imán, todo el mundo para y se pone a rezar, eso te sitúa en un plano presente. Eso entrena tu mente de una manera brutal. O sea que, imaginaos que he estado ocho horas dándoles clase, cuando yo salía, salía nueva. Cuando doy clases, aquí una hora, saldré para rastre. Porque fijaros, es difícil estar impartiendo una clase con todo el murmullo. O sea, cada vez que digo algo, comentáis, habláis. Entonces, claro, es muy difícil, también para vosotros, captar la relevancia de lo que os estoy diciendo. Aunque os estoy ofreciendo en esta clase lo mejor que me ha pasado como profesional hasta la actualidad. y me he doctorado hace unos años, o sea que tampoco es que lleve tampoco tiempo graduado. ¿Vale? Entonces, es fundamental que trabajéis la concentración. Si no trabajáis la concentración, compañeros, será complicadísimo porque no podréis estar con el otro tampoco. Cuando estéis haciendo un abordaje terapéutico estaréis en 200 cosas, pero no podréis estar con el otro, no podréis conectar con el otro. O sea que lo que ofreceréis será humo. Y os lo digo así de crudo porque fijaros, nuestra disciplina, nuestro contexto podría ser otra cosa. La terapia ocupacional en nuestro contexto podría ser como es en Suecia o en Estados Unidos. Pero necesitamos profesionales que estén a esa altura. Porque es verdad que la mediocridad no puede mostrar la relevancia de nuestro impacto. Y nuestra profesión es una profesión clave. Es crucial. Y estoy convencida que Dessy, que aunque no comparte la profesión, pero la conoce perfectamente, es capaz de demostraros y de ver, y porque además hay un montón de artículos científicos, cuál es el impacto y qué cosas están desarrollando nuestros colegas a nivel internacional. Mientras nosotros estamos aquí poniendo Mickey Mouse en la residencia de mayores. Entonces, es verdad que el futuro de la disciplina no depende de mí, no depende de Dessy, depende de vosotros que sois la promoción. Y depende de cómo justifiquéis lo que hacéis. Y de cómo consideréis las acciones que emprendéis. Y de hecho, veréis gente, por ejemplo, de la disciplina que genera y crea situaciones ocupacionales flipantes. Por ejemplo, hay un colega en Zaragoza que montó hace unos años una empresa de ayuda a domicilio y había contratado en el año 2007 a un terapeuta ocupacional. ¿Sabéis cuántos terapeutas ocupacionales tiene contratado? 48. Pero ese tío, se sabe la historia de su disciplina desde el primer momento hasta el último. Ese tío se reúne con el de fomento y cuando sale de la reunión se ha ganado la subvención. ¿Me explico? O sea, que a veces los compañeros en los congresos dicen, no, porque claro, porque fulanito. Dejaros de historias que no tienen nada que ver, claro, hay aspectos que tienen que ver con el carisma. Es como yo en Burkina. ¿Pensáis que yo cuando llegué a Burkina en el año 2008 sabía cómo entenderme con el ministro de salud Burkina B? ¿Para que me dejara un terreno más grande que el hospital? ¿Sabéis cuánto me costó negociar este terreno? ¿Ocho meses? Pero yo tenía claro que no quería que en el centro de terapia ocupacional estuviera en un recurso hospitalario. Y lo tenía claro y estudié y me imprimí y me bebí todos los artículos que necesité. ¿Para qué? Para decirle al jefe del pueblo, al jefe local, porque en Burkina sigue habiendo todo el tiempo una doble, un doble, se comparten los poderes, el médico y el curandero tradicional para explicarle al jefe del pueblo que me daba igual que me cediera este terreno, que fijaros, este terreno es donde la gente iba a cagar, así literalmente. Pero a mí me da igual porque este terreno está en medio del pueblo. Es decir, la gente que entra al centro, que es gente mayoritariamente diagnosticada por una enfermedad muy estigmatizante como es la enfermedad mental o es el SIDA, entra en el centro del pueblo. O sea, no se tienen que ir a la esquina del pueblo para ser tratados como merecen. me explico con esto pero me costó ocho meses, igual que me costó cuatro meses justificar que esos dos carteles que veis ahí que están pintados por un usuario de salud mental que creo que tengo una foto que se llama Mar a ver si tengo una foto de Mar esperar no la tengo bueno, un tipo por Mar es un tipo que yo cuando le conocí estaba con cadenas en la reja del hospital le tiraban la comida como si fuera un perro de hecho no tiene musculatura en esta parte del cuerpo porque además es un tipo que mide un metro ochenta y cinco o sea que no es un taponcillo cuadrado este hombre antes de tener una esquizofrenia se dedicaba a hacer esto estos murales que se llaman caligrafí allí en Burkina no hay impresoras para imprimirte los carteles de publicidad la gente los pinta claro cuando yo en mi proyecto tengo un presupuesto para contratar a alguien la gente que no entiende de terapia y ocupación a mi cinda pero contrata a Fulanito Gutiérrez que viene de la capital y es buenísimo y te hace esto en dos días y yo digo no que yo quiero contratar a Mar pero que Mar es un loco ¿cómo vas a contratar a Mar? no porque el centro todo lo que hay en el centro se va a hacer con la filosofía de la terapia ocupacional pero es que no podemos pagar a un loco hombre no yo creo que la enfermedad mental y el dinero no es incompatible ¿entendéis lo que os quiero decir? me costó cuatro meses porque ni el jefe del pueblo ni el trabajador social ni el jefe local ni el médico jefe querían que yo contratara a Mar porque claro me decían bueno puedes dejar que lo haga Mar pero no le vas a pagar lo mismo que le pagarías a un profesional digo claro que le voy a pagar le voy a pagar exactamente lo que pone en mi presupuesto ¿qué pasa? que lo que ponía en mi presupuesto para pagar a un calígrafo era más que el dinero del médico de ese mes imaginaos la revolución o sea Mar en un mes en ese mes que hizo esta esta acción ganó más que el médico jefe pero porque hubiera ganado lo mismo cualquiera que lo hubiera hecho me explico pero ¿por qué no se lo voy a dar a Mar? y fue el primer paso en el que el centro de terapia ocupacional empezó a demostrar que la gente necesita una oportunidad pero no lo puedo de verdad que yo puedo ser muy carismática y muy simpática pero que que eso no sirve que cuando tienes una reunión para negociar este tipo de cosas eso no sirve que uno tiene que tener como una claridad brutal de lo que está haciendo y por qué lo hace y no tanto el por qué sino el para qué ¿vale? entonces compañeros y compañeras olvidar mi nombre si os da la gana pero cuidado con empezar a hacer cosas sin reflexionar en vuestras acciones porque si no seguiréis replicando patrones y nuestra profesión que podría ser la gran profesión del siglo XXI será una profesión mediocre y no creo que nos convenga primero no creo que nos convenga y no creo que la gente con la que intervenimos se lo merezca porque esa gente cuando viene a un servicio de terapia ocupacional viene con su vida ocupacional hecha pisco y no sé si habéis visto vosotros en prácticas pero nuestras intervenciones pueden tener un impacto brutal o sea yo no creo en la terapia ocupacional solamente porque hay artículos que muestren la evidencia yo creo en la terapia ocupacional porque yo con estos ojos he visto lo que impacta en mí primero lo que impacta en mí la acción y lo que impacta en los demás yo he visto en mi vida transformarse a través de lo que hago y si lo he visto en mí lo he podido vivir en los demás ¿vale? bueno estas son algunas de las fotos todas estas personas el centro de terapia ocupacional tiene ocho talleres y durante un año entero también lo puse en mi presupuesto porque como os dije que pensé que nunca me iban a dar tanto dinero pues puse imaginaros puse un año de análisis de la actividad con talleres personalizados a la terapeuta entonces yo durante un año estuve aprendiendo a hacer bogolá que no sé si sabéis qué es el bogolá el bogolá es esto de aquí mirad es esta técnica de tintado tradicional y fijaros elegí el bogolá por algo muy insignificativo y es que las personas con enfermedad mental en Burkina se hacen rituales para todo de hecho si estuviéramos en Burkina yo antes de entrar en este aula como soy extranjera como extranjera para ellos es que vienes de otro hubiéramos tenido que hacer algo por ejemplo yo no hubiera podido empezar a hablar sin que alguien de vosotros me hubiera ofrecido un vaso de agua pero como eso son todas las cosas por ejemplo no se puede viajar si pierde un objeto no por ejemplo yo viajaba mucho por todo África del Oeste por Benin, Togo, Ghana también Senegal y Guinea y bueno tenía compañeros todos mis compañeros eran burkineses la única persona que no era de Burkina era yo entonces cuando el chofer me decía Inda estás lista yo aprendí que yo soy un poco despistada no desastre diré despistada a mí de repente no sé dónde pongo la cámara de fotos entonces de repente lo que siempre se me ocurre en vez de decir no sé dónde tengo la cámara de fotos siempre digo lo he perdido pero luego la encuentro entonces yo salía y decía es que he perdido la cámara de fotos y decía ah pues entonces nos vamos mañana yo no entendía digo pero este hombre que tendrá que ver la cámara de fotos con irnos y es que en Burkina cuando se va a iniciar un viaje no tiene que haber nada que salga de lo normal porque si no es una señal para que el viaje se reporte claro yo me ponía de los nervios imaginaos tenía una reunión mañana y el chofer no se movía o sea no se movía entonces hay muchísimas cosas de código cultural que uno tiene que saber por ejemplo en Marruecos igual en Marruecos hay un montón de cuestiones que si no sabes ignoras uno las juzga pero no entiende nada ¿vale? entonces fijaros el Bogolá es una tela que uno se puede poner solo cuando hace rituales pero las personas con enfermedad mental y las personas seropositivas tienen prohibido ir a los rituales de hecho si tú le haces una entrevista a una persona con VH Sida a ellos lo que menos les importa es la sintomatología porque el Sida es un negocio en África y todos acceden a la medicación muere más gente de malaria que de Sida o sea el Sida es una enfermedad crónica también en África hay gente que muere claro que la hay pero ahora mismo hay más gente que muere en Occidente que en África por el Sida hay muchísima población homosexual muriendo en nuestros contextos más que en África entonces fijaros hay muchísima más gente como os digo que muere de malaria y el tratamiento de la malaria cuesta un euro y medio que yo he tenido malaria cinco veces y vas pagas tu aspirina es como una gripe de tres días entonces fijaros ¿qué pensé? dije bueno como no nos dejan estar en los rituales en el centro de terapia ocupacional vamos a hacer algo para que nosotros no vamos a estar pero lo que nosotros hacemos es té ¿veis la relevancia de eso? a nivel simbólico es una pasada porque todo el pueblo cuando tiene que ir a un ritual y tiene que comprarse un bubu de Bogolá solo el único sitio donde los hacen en un D porque un D no es la capital es un pueblo chiquito que está entre las dos grandes ciudades o sea es una comunidad de estas de la dos con las casitas de adobe rojas habéis visto el mercado todo el mundo cuando hace un ritual y se le ha jorobado su bubu de Bogolá tiene que venir al centro de terapia ocupacional entonces los enfermos del centro no van pero lo que ellos hacen va y ese es el primer paso de lucha contra el estigma después de ahí vendrá lo siguiente pero claro yo no puedo obligar al jefe del pueblo a que de repente admita a 40 personas que no admite en un ritual ¿me explico? porque eso va contra su norma pero ¿veis lo importante y lo simbólico de la acción? es que es muy potente nuestra carrera es muy potente si la sabéis usar es súper potente porque de hecho me decía esta señora Marceli me decía Inda en realidad no sé ellos no son conscientes pero estamos todos ahí porque todos hacemos el Bogolá y ellos llevan nuestras túnicas entonces que una persona sea capaz de claro yo lo sé porque soy terapeuta y lo he pensado así pero que una de las usuarias sea capaz también de visibilizarlo de esa manera me parece brutal de hecho otra vez me decía a mí me da igual que ya no me dejen ir por si todos van vestidos con mis túnicas ¿vale? esto es el jabón de karité y aquí os ponía ¿qué llaves os quería regalar aquí? ah que es importante que hagamos un análisis de la actividad y para hacer un análisis de la actividad tenéis que saber quiénes sois ocupacionalmente es decir yo no digo que os estéis duchando y estéis todo el tiempo pensando aducción del miembro superior en movimiento lo siento pero no soy muy buena yo en anatomía o sea que tampoco os podría dar una clase magistral de qué componentes motores se necesitan no podríamos estar haciendo todo pensando en lo que hacemos pero nos conviene antes de terminar reflexionar sobre qué impacta en las cosas que hacemos ¿vale? qué impacta estar cuatro horas sentados en el aula qué impacta cuando hago deporte qué impacta cuando estoy todo el tiempo mirando el móvil qué impacta cuando ¿vale? o sea el análisis de la actividad y os ponía ahí la revisión crítica de los postulados teóricos y esto a qué me refiero esto tiene que ver con mi tesis a que fijaros nosotros tenemos una disciplina no sabéis no sabéis el año en el que surgió ya os digo yo que es en 1917 pero al menos sí que sabréis dónde ¿no? ¿dónde surgió la terapia ocupacional? con PIS no puede ser que os graduéis sin saber o sea es como si no sabéis cuándo nació vuestra abuela pero tampoco de dónde sois ¿eh? en Reino Unido en Reino Unido o en Estados Unidos le voy a decir a la coordinadora del departamento que no os dé el título en Reino Unido en Estados Unidos en el estado de York compis hay que repasar 1917 1917 Estados Unidos ¿vale? ¿os acordáis de eso o no? ¿nadie se acordaba? sí vale ha sido un laxus de memoria vale entonces ¿qué os ponía ahí? y con esto termino que nuestra profesión ha surgido en un contexto particular ¿vale? que es un contexto americano y nuestra profesión se desarrolla mayoritariamente que no exclusivamente en un contexto occidental ¿sí o no? es decir nuestra profesión donde más se desarrolla son en contextos occidentales ¿vale? Canadá Estados Unidos países nórdicos Inglaterra ¿vale? es donde está el auge de nuestra es de donde por ejemplo es lo que decía Desiree el primer libro de teocomunitaria en español es un libro que he escrito yo hace dos años pero no teníamos libros de terapia ocupacional en castellano sin embargo los compañeros latinoamericanos llevan años haciendo intervención comunitaria entonces fijaros que cómo se maneja el conocimiento también es una dinámica de poder porque si yo no puedo acceder al conocimiento porque está en inglés y yo no sé inglés es como si no conociera eso ¿a qué me quiero a qué me quiero referir con esto? es que nuestra disciplina viene de un contexto muy particular y tenemos que revisar la disciplina teniendo en cuenta el contexto particular nuestro no podemos aplicar una terapia ocupacional surgida en Estados Unidos literalmente en nuestro contexto por eso en la terapia ocupacional basada en la evidencia hay uno de los pasos no sé si es el último o el penúltimo que dice constatar la evidencia en el contexto en el que se va a aplicar ¿me explico? entonces la revisión de los postulados teóricos tiene que ver con esto porque aunque nuestra disciplina se desarrolle principalmente en Occidente Occidente representa el 13% de la población mundial 13 nosotros somos parte de una minoría de la minoría de la población mundial no somos la mayoría del mundo es decir el mundo no vive como nosotros o sea nosotros pensamos que el mundo que todo el mundo vive como nosotros porque nos creemos tenemos un posicionamiento endocéntrico nos creemos el ombligo del mundo pero nosotros no somos ni el dedo pequeño del pie 13% ¿vale? entonces esto que os digo es muy significativo y en la disciplina de terapia ocupacional se está articulando de una manera muy interesante y fijaros que no sé ¿sabéis dónde fue el último congreso mundial de terapia ocupacional? ¿tampoco? ¿dónde fue? en Sudáfrica ¿vale? para que os hagáis una idea el siguiente congreso mundial que es en el año 2022 que vosotros ya estaréis graduados se hace en Francia se hace en París ¿vale? pero fijaros para que os hagáis una idea Sudáfrica ¿qué pensáis? ¿que en Sudáfrica la terapia ocupacional está muy evolucionada o poco? ¿qué pensáis? decídmelo sinceramente que no pasa nada ¿mucho o poco? fijaros España en terapia ocupacional en España surgió alrededor de los años 60-70 en Sudáfrica la asociación sudafricana de terapia ocupacional fue una de las promotoras de la federación mundial es decir Sudáfrica lleva la federación mundial desde el inicio junto con Inglaterra y Canadá pero sin embargo fijaros que curioso la primera vez en la historia desde 1917 no se empezaron a gestar los congresos mundiales un poco después pero bueno desde que se comenzaron a gestar que eso no me lo sé yo desde que se comenzaron a gestar nunca se había realizado el congreso mundial en el continente africano nunca cuando uno de los fundadores de la federación es africano los congresos mundiales siempre se han situado Canadá Estados Unidos Inglaterra ahí se pasaban la bola de ping pong hace dos años Japón wow Japón Asia vamos nos vamos moviendo y el año pasado en Sudáfrica fue la leche no sé si habéis visto algo del congreso mundial yo publiqué porque tuve el privilegio de ir solo fuimos dos personas de España fuimos muy poquita gente española porque también es verdad que era un congreso que era muy caro también porque trasládate hasta Sudáfrica ¿vale? pero publiqué un post si a alguien le interesa en un blog que a mí me gusta mucho que se llama Ocupando los márgenes que no sé si os suena ¿suena ese blog? pues mola yo si fuera vosotros lo consultaría no el artículo digo el blog pero si os apetece leer el artículo para ver qué se pasó pero fijaros fue a la caña ese congreso fue un congreso súper interesante donde los terapeutas sudafricanos pusieron a los terapeutas ocupacionales británicos y americanos así pero desde un posicionamiento muy interesante porque es verdad que lo que no podemos es replicar patrones nosotros no somos americanos nuestra sociedad no es una sociedad americana aunque desgraciadamente tiende a serlo pero por ahora no lo somos ¿vale? con esto compañeros que tengáis buen final de viernes que yo me voy a ocupar también del mío para tenerlo bueno ¿vale? un placer acordaros de alguna de las cosas que os he dicho aunque no de todas Pablo lo de viajar piensa un poco por qué y para qué ¿vale? y tenéis mi correo aquí ah bueno aquí no si tenéis mi correo aquí esperar creo que lo tengo al inicio y si no bueno de si tiene mi contacto ah bueno no lo tengo aquí lo tenía al final bueno de si tiene mi contacto pero si no os lo pongo aquí esperar voy a ver si puedo llegar hasta el final cualquier cosilla me me decís ¿vale? bueno terminaba terminaba con esta frase que me gusta mucho este es mi correo ¿vale? si necesitáis cualquier cosa o yo os puedo apoyar en lo que sea y os ponía ahí una frase de Haruki Murakami que dice que todo en la vida es cuestión de imaginación así que empezar a pensar qué tipo de terapia ocupacional imagináis ¿vale? y lo de la concentración hay que trabajar un poquillo ¿vale? gracias